En este vídeo vamos a hablar del gran subidón que ha tenido Saitama en las últimas 24 horas Casi una subida de un 30% Antes de empezar el vídeo darle un buen like, suscribiros, activar la campanita para no perderos mis próximos vídeos Os dejo todas mis redes sociales aquí abajo en la descripción También os dejo mi grupo de Telegram de criptomonedas aquí abajo en la descripción, es totalmente gratuito Y también ya sabéis que os dejo también aquí abajo de la descripción mi marca de ropa style Podéis comprar camisetas, sudaderas, bolsas de style drop Y también ya sabéis, os dejo también mi música para que la podáis escuchar totalmente gratis en Spotify Link aquí abajo Ya sabéis style es que no pretendo que ninguna persona invierta en criptomonedas y quise invertir perfecto Y si no quise invertir pues también perfecto Bueno, como podéis ver en el título, Saitama ha pegado un subidón impresionante En 24 horas casi una subida de un 30% Para los haters que decían que Saitama nunca iba a llegar a nada A mí me da que os estéis equivocando porque cada día el número de holders va en aumento ¿Vale? Me da igual que baje el precio de la cripto Lo que importa es que cada vez más personas creen en el proyecto Cada vez aumenta más el número de personas que inyectan dinero en la criptomoneda Entonces, que dejen esas personas de decir que Saitama es una estafa Cuando no es ninguna estafa, Stylers Realmente, Saitama está subiendo muchísimo Y como podéis ver en las últimas 24 horas casi un 30% Entonces, eso hay que tenerlo bastante en cuenta Como bien os dije, Stylers, está pasando lo que tenía que pasar Lo que os dije Que al aumentar el número de holders Los otros holders que en los meses anteriores invirtieron Iban a inyectar más dinero al proyecto Y es lo que está pasando ahora mismo Es lo que está pasando ahora mismo, Stylers Entonces, estoy totalmente en lo cierto También hay que tener en cuenta que lo de Saitama's Wallet Tiene dos meses desde que ha salido al mercado Y cada día hay más personas que se la descargan Y cada día hay más personas que descubren Saitama Por el Saitama's Wallet Entonces, eso hay que tenerlo bastante en cuenta Entonces, Stylers, Saitama, Hold on the Moon Saitama va a ir a otra galaxia Va a ir a otra dimensión Y yo he aprovechado para ir comprando más Saitama Ya que las cosas pintan muy bien Y esto va a subir, Stylers, hacia arriba Entonces, vamos a ver las estadísticas Y vamos a ver qué tal va Si nos metemos en CoinMarketCap Veremos que en la última hora Saitama ha bajado Un 1,51% En las últimas 24 horas se ha subido Un 26,40% Como podéis ver este pico increíble O sea, impresionante Stylers Y estamos viendo que se está manteniendo Está teniendo una pequeña resistencia Y como podemos ver en los últimos 7 días Se ha subido un 29,96% Increíble En los últimos 30 días ha bajado un 19,29% Pero como podemos ver se está recuperando Stylers Y podemos ver en total que ha tenido una subida De un 30.410,47% Si bajamos hacia abajo Veremos Que el número de holders ha aumentado Increíblemente En 349,446 Número de holders Y está en la clasificación de mercado En el puesto Es una burrada Y eso quiere decir que cada vez más personas creen en el proyecto Y cada vez inyectan más dinero al proyecto Como bien os dije Stylers Esto era cuestión de tiempo Y como podemos ver Lo que dije se está empezando a cumplir Las personas que han invertido hace meses O hace tiempo Están volviendo a inyectar dinero al proyecto Y esto lógicamente se suma Que cada vez más personas invierten en el proyecto Lo que terminará A que el precio de la criptomoneda Sube en un futuro Y nos dé unas muy buenas ganancias Entonces Stylers Ya sabéis darle un buen like Suscribiros Activar la campanita Para no perderos mis próximos vídeos Seguirme en todas mis redes sociales Que les tenéis aquí abajo en la descripción Y nos vemos en mi próximo Y este ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.